Está claro que ya pasó un tiempo largo como para poder digerir durante el resto del programa lo que hoy todavía lo digo y no termino de entenderlo, ¿no? Arabia Saudita no sólo le gana a la Argentina sino que es puntera del grupo en este momento después del empate 0 a 0 entre México y Polonia. Por lo tanto, en este campeonato del mundo que se inició el pasado día domingo hoy Arabia Saudita está pidiendo que cierre la fase de grupos ahora que se termine todo porque sabe que en el resto del campeonato no volverá a tener todas estas posibilidades que hoy ha tenido de acuerdo a lo que se ha dado, ¿no? El seleccionado saudí que está viviendo un momento de ensueño, ¿no? Realmente de historia viva y pura Arabia Saudita es uno de esos equipos que literalmente se va de los mundiales tratando de sumar algún punto en primera fase, de tener alguna oportunidad. Si mete una victoria ya es un montonazo y ganarle a Argentina en este torneo donde es candidato, además, bueno, es realmente un hecho tan significativo que en Arabia Saudita mañana va a ser feriado para festejar y celebrar toda esta locura que se generó en torno a la realmente importantísima victoria para Arabia Saudita frente a la Argentina. Ahora, ¿qué hay que hacer, no?, en estas situaciones. Es la primera vez que este grupo tiene un golpe de estas características. No es un golpe definitivo, no es, como le pasó al grupo de jugadores anterior, una derrota en una final, no es una eliminación pronta. Todavía hay tiempo, hay espacio. El empate de México y Polonia te da chances de, incluso, con algunas combinaciones de resultados, ni siquiera ganar los dos partidos es necesario para poder clasificar, pero ese no es el punto. El tema es cómo se asimila el golpe y se sale del mismo. Porque la respuesta la tiene que dar el plantel, el grupo. El entrenador puede, a partir de ahora, inflar anímicamente todo lo que pretendan, todo lo que digan, puede estar hablando todos los días con todos los jugadores, pero si el jugador, desde adentro, no tiene esa rebeldía para decir, jugamos mal, no fue nuestra identidad, no fue lo que veníamos haciendo en este último tramo, y en este largo último tramo, donde Argentina venía invicto con los 36 partidos, que quedó ahí, trunco la posibilidad de igualar el récord que todavía sostiene Italia, claramente de 37 partidos. Bueno, si no sale de adentro del jugador, si no sale de la intención del jugador, esa rebeldía para decir, como bien dijo Messi, creo que Messi cada vez tiene más palabras de capitán, no lo vamos escuchando decir cosas de capitán, en este caso diciendo, bueno, ahora tenemos que demostrar que somos ese grupo del que tanto se habla, del que la unión, que la fraternidad, el trabajo mancomunado, y el estar apoyándose todo el tiempo el uno al otro, en estos momentos se tiene que ver más. Por eso considero que es un momento para reafirmar todo lo que anteriormente se ha dicho de este grupo, se ha escrito y hablado de este grupo. Claro que hoy cambian todas las opiniones, hoy es un día para mantenerse en reserva, pensar y no opinar demasiado, no escribir demasiado, no opinar demasiado, porque en caliente parece que todo fuera catastrófico. Y la verdad es que Argentina tuvo muchas, pero muchas oportunidades durante todo este tiempo de ir mejorando y lo pudo hacer, pero hay veces que te pasa esto. Por eso los mundiales, los candidatos a veces están a medias, los candidatos son porque tienen un plantel excepcional, porque tienen cierta característica que los puede distinguir, pero hay otros que tienen otras características a los cuales no conocemos, porque hoy todos claramente se sorprenden, nos sorprendemos de lo adelante que defendía Arabia Saudita en línea, tirando el achique todo el tiempo, pero está claro que los que viven de eso, trabajan de eso, hacen el análisis del rival, no se sentó a ver Arabia Saudita, el cuerpo técnico de Argentina hoy a la mañana, ya lo vienen trabajando, lo vienen estudiando, tuvieron un amistoso, el mismo día que Argentina jugó su amistoso, tuvieron un partido como para seguir viendo a esta selección del francés Renard, y que obviamente ya sabían cómo jugar, ya tenían diagramado cómo jugarlo. El tema es que no tuvieron ese juego, esa dinámica, esas asociaciones, que habían tenido durante todo este periodo, y ahí es donde Argentina quedó trunca, claro, todo hubiese cambiado si esos offside milimétricos, pero offside al fin, hubieran sido, no sé, un paso más atrás, el pase un segundo antes, hubiera cambiado toda la historia, porque Argentina cada vez que tuvo un offside, esos milimétricos, terminó en gol, así era la historia, pero después ya no obtuvo más de esas situaciones, y no pudo contrarrestar lo que Arabia Saudita le planteó con sus herramientas. Metió dos golazos, porque son dos muy buenas definiciones, donde, bueno, se termina definiendo el partido a partir de también un gol y el impacto de ese gol. Argentina se sintió como fuera de lugar en ese momento, y rápidamente llegó el 2-1, y ahí ya la historia era mucho más complicada, aunque Argentina tiene que estar también en condiciones, tiene que estar preparada para saber contrarrestar estos momentos, contra Arabia Saudita, o, si tenemos suerte, seguimos avanzando, y vamos pasando con que te metas dos goles, no sé, Francia, potencialmente, ¿no? Tenés que estar preparado para salir a buscar el partido de otra forma. El técnico lo intentó con los cambios, agregando un lateral de mayor profundidad, agregando el momento de Julián Álvarez, agregando otro generador de juego, y no paredes, como Enzo Fernández. Trató de cambiar un poquito la dinámica, y no se logró mucho cambio en la efectividad frente al arco, ¿no? Que ahí creo yo que estuvo la principal falencia de un equipo que habitualmente genera mucho. Pero, dos tiempos distintos. Un tiempo, si tomamos y sacamos de contexto el primer tiempo, Argentina merecía ganar con amplitud y tranquilamente, y cómodamente. Más allá de no haber jugado bárbaro, generó las situaciones para poder ganar el partido. Y en el complemento, bueno, los dos golpes aplicados por Arabia Saudita lo hicieron tomar de la solapas a la Argentina y ejercer el manejo del partido. Porque lo manejaba. Después, claro, empezó a hacer tiempo, empezó a tener miles de situaciones en el camino. Bueno, es lógico también. Un rival que se recontra sabe inferior a la Argentina y que sabe que no puede igualar el nivel de intensidad y utilizar las mismas armas que puede utilizar el seleccionado argentino. No por eso quiere decir que sea extremadamente menor o que sea un Qatar, por ejemplo, que cometía pecados realmente importantes en defensa, ¿no? Este seleccionado árabe, del cual, bueno, desde un principio dijeron que iba a ser un debut muy duro, claramente es un equipo con un trabajo más que interesante y que veremos después qué hace. Porque quizás después se ha goleado con Francia. Perdón, se ha goleado por México. Se ha goleado por Polonia. No es a ver. Quizás el torneo sea así. Pero acá supieron aprovechar todas las oportunidades que se le dieron en el partido y terminó ganándolo porque después lo supo aguantar y por la impotencia argentina de ir demasiado acelerado en búsqueda del empate y sin tomarse los tiempos necesarios también para llegar a ese empate. Pero lo cierto es que se dio un resultado que generalmente no esperábamos. Un empate con Arabia Saudita ya era como aquel empate con Islandia en Rusia, medio incómodo. Un empate, este partido tenemos que haber ganado un empate. Bueno, imagínense la derrota y el escenario. Pero el secreto estará en la reacción de los jugadores. en cómo por supuesto desde adentro sale esa rebeldía de sobreponerse a un momento adverso. A punto tal que para algunos jugadores es la primera derrota con la selección argentina porque iniciaron el proceso en este camino de 36 partidos que parecen repocos pero para una selección es un montón de tiempo y a partir de ahí qué sé yo Dibu Martín es la primera vez que pierde con la selección argentina en un debut de un mundial también hay que tener el contexto no pierde con el amistoso previo al mundial con Emiratos Árabes Unidos no, no perdió contra un rival menor en los papeles que Argentina en el debut de una Copa del Mundo no es cualquier derrota por eso cuando todos exacerbaban las cualidades de Argentina frente a Emiratos Árabes Unidos había que también ser cautos de quién tenía en frente no podemos comparar hoy Emiratos con Arabia Saudita por ejemplo el nivel de jugador el nivel de trabajo el nivel físico la dureza física del árbitro lo podemos criticar o no dejó pasar varias pero cortaban todo el tiempo sistemáticamente iban a buscar la infracción todo el tiempo bueno es parte de la estrategia muchos equipos en el mundo trabajan de eso viven así en definitiva y viven de eso de ejercer los momentos de dominio sobre el rival tratar de notar los goles y cuando el rival quiere atacar cortar, cortar, cortar hacer que el juego no tenga dinámica es una de las partes del juego también está dentro del reglamento como también las sanciones aquellos que cometen faltas de manera reiterada bueno ahora está arrancando el segundo tiempo comenzando el segundo tiempo de lo que es Francia 2 Australia 1 había se había empezado complicando el partido para el campeón defensor del título porque Australia anotó a través de Goodwin y Goodwin le estaba dando una buena victoria al equipo australiano pero lo dio vuelta en unos minutos en definitiva simplemente porque a través de en principio Rabiot a los 27 minutos y después Olivier Giroud que anotó el campeonato mundial no anotó y salió campeón del mundo bueno ahora no le van a poder reclamar que no anotó porque no sé por qué tanto problema porque el 9 no metió goles y salió campeón del mundo que le importa si metió goles o no metió goles tiene en su casa la réplica de la copita y sabe cuánto pesa la agarró y festejó con la copita qué importa si el 9 metió un gol o no bueno acá ya lo metió así que no jodan con que Giroud no mete goles ya lo metió y tiene su primer gol en un mundial y está buenísimo que así sea también este equipo francés gran candidato otra vez para poder ser protagonista de esta copa del mundo ya cerrando la jornada del día de hoy mañana vamos a tener otros debuts más que interesantes después te vamos a ir contando cómo va a ser la jornada del día de mañana pero este mundial ya está en marcha y nos ha pegado un lindo sacudón en un momento no sé si el justo o no la verdad que una derrota de este estilo no viene bien nunca en el principio en el final de la fase no está bueno pero lo bueno es que tiene tiempo de sobreponerse y dos partidos más como el de México y Polonia para tratar de cerrar la primera fase con el primero o segundo puesto porque quizás toque ser segundo de este grupo algo que queríamos evitar claramente para tener un cruce un poco más accesible en la próxima rueda si es que Argentina logra la clasificación pero bueno así se plantean las cosas así son los mundiales por eso es tan entretenido y tan difícil ganar un mundial si te ganan a Arabia es muy difícil un mundial sin duda alguna se tienen que reunir muchas circunstancias pero bueno también por supuesto vamos a hablar del deporte de Mar del Plata porque no estamos ajenos a lo que está sucediendo lo que va a suceder a cómo viene la jornada y la actividad para nuestro deporte ayer fue presentado oficialmente por la tarde en conferencia de prensa el entrenador de Alvarado César Vigevani el hombre que nunca ha dirigido en el fútbol argentino y que llega a Alvarado para desarrollar un proyecto que tiene distintas aristas y que es el que a él le gusta trabajar junto con su cuerpo técnico son tres personas incluido Vigevani los que han venido como cuerpo técnico el resto es todo lo que estaba trabajando ya en el club previamente y vamos a escuchar algunos conceptos de un entrenador que evidentemente le gusta mucho hablar de fútbol le gusta mucho hablar de su idea contar de su idea y expresarla y que bueno tiene creo yo muchas características similares a otros entrenadores previamente contratados por el Torito y que les han dado buenos resultados es como un mix de todo lo anterior que ha tenido excepto quizás Rubén Darío Forestelo que yo creo que fue una contratación excepcional para salvar el momento para que te deje en la categoría para que sume los puntos de la manera que él mejor comprende el fútbol y después seguir con ese proyecto a largo plazo que siempre ha encarado Alvarado y que tiene que ver con el desarrollo y que tiene que ver con la utilización de chicos de jóvenes de la cantera de jugadores jóvenes contratados para desarrollarlos potenciarlos y eventualmente luego venderlos si tiene la oportunidad bueno todas todas esas cosas me parece que se conjugan en Vigevani a quien por supuesto desde lo futbolístico ha contado una idea no hemos visto esa idea por supuesto plasmada en estos momentos Alvarado está en plena reunión tras reunión para definir que jugadores quedan están muy enfocados en eso y están acelerando en eso porque el mercado ya se está moviendo en muchos equipos contratando jugadores y saben que son 37 no saben cómo van a jugar pero son 37 son un montón y el mercado se reduce si te empiezan a sacar de acá de acá de acá empiezan a contratar todos bueno el mercado se te hace mucho más chico entonces están muy acelerados primero en renovaciones en tratar de ver si alguno de los que están que al proyecto le interesa puede continuar uno de ellos lo comentó en conferencia de prensa es Pedro Fernández el arquero capitán de este equipo una persona muy importante para el grupo y lo quieren retener ese lo nombró Vigevani en la conferencia el único nombre propio que dio y después hay otros jugadores por supuesto con los que se ha reunido con los que está hablando y con los que va a seguir hablando incluso por estas horas está en plenas reuniones para ver si puede avanzar en ese sentido también Vigevani y los dirigentes de Alvarado por supuesto Emiliano Montes Pablo Mirón el propio Gustavo Gatti como manager del club bueno todos están bajo la misma consigna terminar de conformar el plantel hoy tenemos básquet hoy juega Quilmes en Mar del Plata a las 8 de la noche no falta casi nada en menos de 3 horas estará jugando el cervecero que está en un momento complicado ha sufrido una dura derrota contra Del Progreso como local va puleado por Del Progreso como local y necesita reavivarse como local 3 partidos perdidos consecutivos en el polideportivo necesita la victoria para salir de ese pozo y lo bueno porque no lo pudo contar en el último partido es que va a volver Junior Sequeira que estaba con algunos problemas ya de sobrecarga de acumulación de partidos algunos dolores no lo querían arriesgar y bueno lo padeció contra Del Progreso el equipo marplatense bueno veremos ahora si contra Lanús partido que se va a jugar hoy tienen la oportunidad de salir de ese mal momento en definitiva y empezar a sumar victorias nuevamente después de aquellas cuatro consecutivas al inicio de la temporada metió una más en los cuatro siguientes así que está complicado después claro también tenemos en Mar del Plata específicamente en el puerto de nuestra ciudad en el Club Náutico el desarrollo del W15 este torneo que se está disputando y que bueno tiene lo hablamos durante la semana pasada tuvimos a la directora Mariana Díaz Oliva hablando con nosotros aquí en la 99.9 bueno tiene un cuadro más que interesante que ya empieza a avanzar y que bueno tiene resultados algunos ya resultados ya definidos y otros que bueno se están jugando en estos momentos allí en el Club Náutico recordamos que es una actividad con entrada libre y gratuita para todos aquellos que quieran acercarse quiera ver un poco de tenis bueno pueden hacerlo porque allí tienen la posibilidad de disfrutar de este torneo que tiene jugadoras de todo el mundo porque hay en el cuadro mexicanas estadounidenses peruanas italianas chilenas hay una jugadora búlgara hay la máxima favorita es alemana Luisa Mayer Aufderheide así que bueno tenemos un torneo interesante en pleno desarrollo y con una jornada hoy extendida que todavía tiene algunos partidos por delante un par de partidos por delante ya está finalizando la extensa jornada en definitiva además de todo esto bueno vamos a estar hablando de algunas cosas a nivel internacional como la noticia una de las noticias en el fútbol internacional del día más allá de la derrota argentina que tiene que ver con la oficialización de la salida de Cristiano Ronaldo del Manchester United está claro que después de lo que había dicho no había mucho lugar para para alguna negociación o alguna situación de esas está claro creo que lo único que quedaba como como realidad era que finalmente se paren sus caminos y bueno ahora veremos a dónde va Cristiano libre es lo bueno si te contratás a Cristiano Ronaldo no pagas pase esté atento Vigevani por ahí lo convence y viene a Mar del Plata que se yo lo agarrás libre que lo agarre lo agarra libre no tiene que pagar por un jugador que claro ya no está en su máximo apogeo está claro no es ese terrible goleador que convertía más goles que partidos en el Real Madrid durante toda la temporada es otra cosa pero bueno algún equipo le puede servir veremos dónde continúa su carrera ahora el portugués que está disputando el campeonato del mundo y que mañana le toca entrar a la cancha definitivamente bueno estaremos también atentos a esa situación que está vinculada claro está a la realidad del fútbol internacional mañana juega Peñarol por la Liga Nacional después vamos a estar actualizando un poquito cómo está la situación de la Liga cómo ha sido en estas últimas horas y cómo se viene esta semana donde vuelve a jugar vuelve a presentarse el elenco Mil Rayitas después de un largo periodo de inactividad bueno vuelve a estar en escena el equipo Mar Platense con la oportunidad de por supuesto mejorar los aspectos que hasta el momento no habían sido positivos después de un periplo importante de partidos uno atrás del otro lo cierto y lo concreto es que ahora tuvo tiempo de frenar trabajar y ver si puede encontrar una versión mejorada del equipo Mil Rayitas en distintos aspectos obviamente por lo pronto nos vamos a ir a la pausa porque ya tenemos 17.23 como hora en nuestra ciudad en esta tarde de sol hasta ayer no veníamos bien con el clima hoy venimos muy bien y va a seguir en aumento esto que es lo importante no se va a quedar acá sino que vamos a tener días incluso de mejores perspectivas eso es lo que dice el Servicio Meteorológico Nacional creer o reventar mientras tanto 2-1 sigue arriba Francia en 60 minutos de este va en 15 del segundo tiempo en realidad en 60 minutos de partido por ahora el campeón del mundo el que defiende el título se estrena con una victoria vamos a ver si puede completar la misma sufrió la lesión de Lucas Hernández en el inicio del partido como noticia negativa digamos para el conjunto en este caso francés nos vamos a la pausa ahora si 17.23 la hora de nuestra ciudad ya venimos marca deportiva radio los primeros de la tarde de la tarde no 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 Gracias por ver el video.